¿Qué tal cracks? Espero que estén tan emocionados como yo por el nuevo set de TFT, Designios. Yo lo estoy operando desde que salí en el PVE y descubriendo de primera mano lo roto que está a seguir, y me queda claro que hay muchas cosas todavía por descubrir. Pero tú tranquilo, que hoy vamos a echarle un vistazo al contenido nuevo que nos trae Designios. Conocerás las mejores maneras de sumergirte con todo en este universo lleno de magia y fantasía oriental. Y te daré más detalles de las recompensas de clasificatorias del set anterior. Listo para forjar tu destino, yo soy el Tío Fier y es hora de conocer más de Designios. Si eres coleccionista de corazón o te encanta permitirle tu sello personal a cada duelo, la manera ideal de acceder al mejor contenido de TFT Designios son los pases del set. Todos tendremos acceso al pase de Designios gratuito. Tu boleto para obtener recompensas que incluyen huevos de mini leyenda, gestos y al final la arena destino del viaje. Todo esto solo por jugar partidas y completar misiones. Si en verdad te enamoraste de esta fantasía y prefieres una experiencia más completa, aprovecha el pase de Signios Plus, con el que podrás desbloquear hasta 35 niveles con las recompensas más exclusivas del set. Desde dos arenas de Designios, cuyas animaciones ahora reaccionan al estado del tablero, hasta una nueva línea de kabooms épicos. También obtendrás las variantes especiales del Espíritu Emperador de Jade. Una fantasmagórica criatura esmeralda que a pesar de su timidez, intentará imponer su autoridad sobre el reino espiritual con un enorme tocado ceremonial y la variante Fuba afortunado. La leyenda cuenta que si le zoas la pancita a este mágico cerdo, tienes asegurada tu próxima victoria en la convergencia. Si eres de los que se han preguntado cómo mejorar su topobrero astronauta, la respuesta está en los nuevos fragmentos de estrella, que te permiten desbloquear la versión más OP de tu mini leyenda favorita directamente. Usar los fragmentos de estrella es súper fácil, solo dirígete al panel de selecciones donde normalmente elegirías a tu mini leyenda, y haz clic sobre la que deseas evolucionar. Necesitarás 100 fragmentos de estrella para mejorar mini leyendas raras, 125 para mejorar mini leyendas épicas, y 150 para mejorar mini leyendas legendarias. Y atentos mis queridos feeders, las mini leyendas victoriosas, el espíritu del espacio, el guardián estelar, y el emperador de Jade, no son compatibles con los fragmentos de estrella, ya que no cuentan con niveles adicionales. Toma en cuenta que en este set hay contenido que solo estará disponible para quienes desbloqueen el pase de signos plus. Y si aún estás indeciso, no te preocupes. Todas tus recompensas se registrarán en una sola ruta, mientras esté activo el set. Así que una vez que desbloquees la mejora de pase plus, tendrás acceso a todas las recompensas que hayas acumulado hasta ese momento. Los pases de TFT de signos estarán disponibles hasta el 18 de enero de 2021. Y cuando llegue a un set, nunca falta la pregunta al millón, ¿y qué pasó con mis recompensas de clasificatorias de set pasado? Y con justa razón, después de tantas batallas en la inmensidad del espacio, todos queremos ver recompensado nuestro esfuerzo intergaláctico. No te preocupes, las recompensas de las clasificatorias de TFT galaxias llegarán con la versión 10.21. Recibirás a Fantasmin victorioso si llegaste a oro superior en una de las dos etapas de las clasificatorias. También recibirás a Fantasmin triunfante si llegaste a oro superior en ambas etapas de las clasificatorias. Por lo pronto, enfócate en aprender las mecánicas de designios para empezar un nuevo ascenso con el pie derecho y conseguir un rango aún más alto en ese nuevo set. Renovarse o morir Es una de las filosofías fundamentales que han hecho a TFT un juego estratégico tan único e emocionante desde el principio. Esta nueva aventura apenas comienza y seguro hay rincones que todavía nos falta explorar. Así que espero que este proveita del nuevo universo de TFT de Signios te haya servido para darte una idea de este fantástico mundo en el que tú eres el protagonista. Listo para descubrir tu destino, yo soy el Tío Fider y nos vemos en la convergencia.